Chicos, hay un tema que me apasiona. ¿Cuál? Nicole. Estás desde que llegaste con Nicole. Es uno de los temas favoritos. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En la vida te puede pasar. Por un lado, el Shin y el Jan. Está feliz que se va a casar. Y por otro, el hijo adolescente que se va a vivir con el padre. Te puede pasar a las mejores familias. Señora, usted tiene toda la info. ¿Tiene fecha de casamiento? Nicole está muy entusiasmada. Me encanta esa fecha. El 8 de diciembre se va a casar. El Día de la Virgen. El Día de la Virgen va a ser en el sur. Va a ser a todo trapo. Tres días de casamiento. Disfrute absoluto. Sí. Ella quería algo tranqui. Va a ser algo a lo grande. No va a ser tranqui porque la familia de Manu es el único hijo varón. Queremos un casamiento a lo grande. Tres días de casamiento. Tres días de casamiento. Muchísimos invitados. A mí me dijeron, puede llegar a mil. A mí me pareció mucho. Me encanta. Pero bueno, también tiene lógica porque si la suegra le dijo, Ceci le dijo, yo de movida tengo yo 500. Uno entiende que puede ser que los múmeros son hermosos. ¿Y qué lugar harían de el Shao Shao? ¿Dónde lo hacen? Eso todavía no me... Se llama en la cueva del gato negro. Ahí es muy lindo. Se come muy bien ahí en la cueva del gato. Sí quieren que sea un lugar de difícil acceso. O sea, no vamos a llegar a nosotros. Ella ya lo dijo. Eso lo dijo a saber que no se va a costar llegar. Tiene que ser. Sí, para mí no se va a tener una estancia. Bueno, escúchame. Pero vamos a... A mí me gustan los líos, la pelea. Hablamos de Cubero y Cáviciconte porque obviamente que todo lo que dijo Fabián Cubero habría de hacer con Nico Peralta. Después les voy a contar, me contó cómo fue ese trasfondo de la nota, cómo fue arreglada. Pero tenemos, por supuesto, todo el escándalo que tiene que ver con las declaraciones de Fabián. Después de eso, la buscamos a Nico. Enojadísima, ¿no? Sí. A ver. Ay, Dios mío. Hola, Nicole. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. ¿Preparando el casamiento? ¿Cómo viene todo? Sí, voy a estar todo el año preparando el casamiento. ¿Pero cómo vienen las cosas? Muy bien, por suerte. ¿Va a ser en Bariloche? ¿Al final, cómo se habla, en el sur? No. No. No, no, no es en Bariloche. Nicole, se está hablando mucho del casamiento, sobre todo por el rol de tus suegros. ¿Hay una mala relación con ellos? ¿Cero? La mejor, tengo los mejores suegros del mundo. ¿Pero escuchaste estas versiones que te parecieron como las tomaste? ¿Te hablaron ellos de esas versiones? Nada, no, no, no. ¿De que estarían enojados? No, rarísimo, ¿enojados? Sí, que hay una distancia entre vos y ellos. No, en absoluto. ¿Te sorprendieron las declaraciones de Fabián? Porque se viralizaron algunos mensajes tuyos hablando sobre que cuidas a tu hija. ¿Qué te pareció lo que dijo Fabián? No, lo único que dije fue que son menores que leen y mi trabajo como mamá es cuidarlas, protegerlas y eso es lo que voy a decir. ¿Qué te parecieron? Así que cualquier otra cosa que me quieran preguntar. ¿Él no las cuida? ¿Él no cuida a sus chicas con estas declaraciones? Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde. ¿Pero qué te parecieron las declaraciones de Fabián? ¿Te sorprendió lo que dijo? No tengo nada para decir. ¿Cualquier otro tema que me quieran preguntar? ¿Te ofendió, te molestó? Igual me tengo que ir. ¿Pudiste hablar con él? ¿Es verdad que no tenés charla con Indiana? No tengo nada para decir, chicos, de verdad. ¿Voy al casamiento? ¿Pasó algo? Mica Biciconte confirmó que está con ellos. ¿Vos cómo estás con ese tema, simplemente? Les mando un beso. Está todo bien, por suerte. Está todo bien. Que hace tres meses no se ven. Tengo que ir. ¿Es verdad? Está todo bien, dice. Ay, me tengo que ir. Se la ve tranquila, ¿no? Sí, tranquila. Porque hay que bancar esas preguntas. Digo, esas preguntas que hacemos nosotros. Sí. Hay que bancar, porque que no te salte la chaveta cuando están tus hijos de por medio. Ella limpió mucho sus redes, sacó un montón de fotos que tenía de las chicas, dejó las del viaje a Europa, dejó las de Alegra porque le hizo una fiesta. Sí. Dejó porque eran todos compromisos comerciales, por así decir. Pero sacó muchas fotos de la familia, puso muchas más fotos de ella, y menos fotos con la familia y con Lucera. Qué difícil. En su Instagram limpió mucho. Ella es muy buena madre. E hizo un posteo, ¿no? Sí. Esta pará. Sí. Ahí, ella le responde a una de sus hijas, Marce, Nicole, dice, la hija le pone, te amo, y ella le responde, yo más, mi amor, ustedes tres son mi fuerza y mi motor, junto a Manu Urcera, que vino a amarnos y cuidarnos. Es alegra, ella. No es indiana. No, pero dice, habla de las tres hijas, ¿no? Por eso. Por eso. Es que debe ser fuerte. Marce, vos como madre, pero digo, como madre, ¿cómo te casaron las declaraciones de Cubero? Mal. Pero mal porque me pongo el lugar de ella. O sea, yo creo que en estas situaciones los hijos hablan. ¿Sí? De alguna manera los hijos hablan. Laura, y va, Garina también. Expresan. Y la chica pidió ir a vivir con el papá. En ese momento, creo que él tendría que haber hablado con Nicole. Haber dicho, tomar un café, decir, bueno, mira, esta situación es así. Nos pasa esto, sí. Indiana, bueno, el X expresa esto. A vos a lo mejor no te lo quiere decir, o sí, a lo mejor Nicole ya lo sabía, no sé. Pero no sé si hacerlo público. Son momentos igual. Más paz entre ellos dos. Porque, ¿saben lo que a mí, por lo menos, yo conozco mucha gente que la conoce a Nicole, es una excelente madre y esto no va en detrimento de lo excelente padre que es Fabián? Porque la verdad que... No, es muy bueno los dos. Lamentablemente, la mala relación que hay entre ellos hace que no puedan hacer esto que propone Marce de sentarse a tomar un café. Y también a veces los chicos adolescentes aprovechan momentos difíciles que tienen que ver con todos los cambios y con la personalidad y con despegarse de la figura materna, particularmente más que con los papás. Y no necesariamente es que la hija se lleve mal con la madre, es que quiere tomar una distancia para verse a sí misma. Que va a ser... que es modelo. Exacto. Bueno, no. Bueno, entonces uno se deja al canto de la mamá. No, no, espera. A ver. Justamente la última vez que se la vio a Nicole con Indiana fue un tema de cuando estuvo modelando. Hay que ver si Indiana quiere ser modelo o no. No quiere ser modelo. La nena quiere. Esto por un... Bueno, jueza... Y ella la acompaña en todo lo que la nena quiera. Lo que te quiero decir es que a partir de ahí, desde la Navidad, no solamente... Que hizo una etapa de revistas juntas, ¿no? O una producción de... Sí, sí. Con Jeje Neumann hicieron la etapa. Ese de fines fue con la tía. Sí. Lo que yo te quiero decir es que aparentemente no solamente vive con Cubero, sino que el tema es que no ve a la madre. Claro. Este es el tema. O sea, que viva con el padre, hijo adolescente. Lo entendemos todas. Pero además... ¿Qué ha pasado? No sabe si la ve o no la ve a Nicole. Lo raro igual es que lo... Porque todos eran rumores. Ahora, ya, en la nota Fabián... Lo confirma. Lo confirma. Lo confirma. Lo que pasa es que Nicole le pone límites. Los amigos de Nicole, y no es por defenderla porque son bastante objetivos, cuando le tienen que decir cosas a Nicole, se lo han dicho. Ella les pone límites. No estoy diciendo... ¿Hubero no? Porque yo no vivo ahí. No estoy diciendo que no. Lo que digo es que ella es más rígida, con un montón de cosas. Y vos, lo sabés, Marcia, los dos tenemos hijos adolescentes. A veces a los chicos no les gusta. ¿Igual? Mirá, pero a mí, mirá, a mí mi hijo... Uy, espero que no me esté viendo. Una vez se me hizo... Era más chico. Le puse un límite. Me voy a ir con mi papá. Y en la primera. Me fui al baño a llorar. La segunda vez que me lo hizo, agarré un bolsito, las cosas, dije, Tomá, llamo a papá que te venga a buscar. Claro. No me lo hizo nunca más. Pero, Marcia, a ver, lo que me dijo Nicole ayer... Porque te manipulan también, ¿eh? Bueno, allá Nicole es como me habla. Mirá cómo me mira aquella porque lo habrá hecho con los padres. Es que cuando hay padres separados, hay falta de comunicación, a veces podés usarlo y es fácil manipular. Por eso también es importante. Por eso digo lo que me dijo Nicole. Porque me parece importante esta frase que me quedó resonando por lo que dijiste vos, Tauro y Karina. Con mis hijas de moneda de cambio, me dice Nicole. Pobrecitas. Una película de terror que la vivo hace siete años. Como que no es de ahora. Como no es de ahora. No, y aparte, de verdad, es decir, con mis hijas de moneda de cambio, como si vos haces esto, yo hago lo otro, si haces lo otro. La verdad que esa declaración de Nicole hace siete años, que tiene que ceder. A ver, hablo de los dos, porque me imagino que Cubero también le debe pasar exactamente lo mismo. Pero debe ser muy... Pero chicos, ya después de tanto tiempo. Y yo te repito, para mí, Indiana está hablando. Entonces, es un mensaje para los dos esto, no solamente para Nicole. Para él también. Entonces, es el momento para desentarse y no estar peleándose tanto. La prioridad sea la nena. La nena. Bueno, Chemi, la gente te puede ayudar. Obviamente pudieron verse inocente porque es así. Foto de Navidad, Indiana, Mika, Luca. Sí, claro. Después. Se van de viaje. El tema era, claro, Nicole con Alegre, con Siena y Ursera. Después, el tema, no dio las materias, por eso no viajó, que era la primera excusa que se dijo en su momento. Y lo ves a Cubero con Indiana, volviendo de dar las materias, que le fue bien, que está contenta. Después, el tema de, tiene fobia a los aviones, según Nicole. Sí. Hay lugares del interior del país que puedes ir en auto, no todo es avión. No, y ahora Fabián directamente en la nota, y otra cosa está... Bueno, acuérdate cuando se fue con Ursera, en auto. Bueno, eso fue una... Con las nenas que él se enojó. No, y en la nota Fabián directamente blanquea que no... Porque también podría haber dicho, sí, está viviendo conmigo, pero blanquea que no la quiere cuidar. No, él no la quiere cuidar. Ese es el tema. Ese es el tema, chicos, cuatro meses. Le pregunté a... ¿Irá el casamiento? Nico Peralta, que le hizo la nota a Fabián por este tema, y me dice que en realidad, me dice, yo le pedí la nota para hablar del tema relacionado a Vélez, de todo el recorrido de su carrera deportiva, porque hablábamos, y obviamente en el medio le pregunté por sus hijos, por el tema puntual de Indiana. Muy buena nota de Nico. Y si quiere volver a ser padre, y me cuenta que Mika quiere otro bebé, que él antes decía que no, pero ahora no lo descarta, pero que el tema Indiana me dice, fue importante, pero no es que se basó en eso la nota, era lo más rimbombante, y obvio que era la pregunta que tenía que hacer. Igual sabes, Nico es un gran periodista, y sabes que eso es lo que va a impactar. De verdad, creo que Nico con esto, logró que la revista Pronto, ahora sepamos que está la revista Pronto, porque estaba la revista Pronto en el sentido de que había dejado de ser... ¿Por qué salió un bebé? ¿Cómo vinieron hoy? Hoy jueves salió. No, te metas en belleza. ¿Por qué malo? Me parece gran labor, es el único que se pone la revista al hombro. Sí, obvio, excelente. Es el único que se pone la revista al hombro. Es espectacular. Gracias por la Pronto. Sale una vez por mes en la edición digital, y si vos te anotaste la podés bajar y lejos. La tienen que modernizar, igual. Yo tenía anotado, mira, y me parece que la iban a imprimir y no la imprimieron, y te la mandan como en ese archivo, tendrían que darle... Está espectacular lo que hace. Está muy bueno. Le daba un consejo. Ay, sí, el empresario. Le regalo la idea. Pero tendrían que buscarle una manera, como hizo gente, de que sea una cosa totalmente virtual, no un PDF de lo que ibas a imprimir y no se imprimió. Por ahí Laura y Marce, que somos más afines, digamos, por generación... ¿No te importó cariño a lo que dije? Sí, el empresario Pampito. No, estaba pensando, por un lado qué difícil, ¿no?, en el mundo femenino. Porque, por un lado, Nicole, digamos, se vuelve a enamorar después de esos amores que tuvo fallidos en el medio. Apuesta ahora, creo que para siempre, aunque no existe para siempre, nunca, bueno, se supone que sí con Manu Urcera y también le gustaría volver a ser madre. Y también tenés una hija adolescente. Entonces, digo, ¿hasta dónde vos hacés tu vida y te realizás con tus deseos? Es que yo me puse a pensar eso. Y también te tenés que ocupar de tus hijos, digo, y también estás ocupada desde afuera. ¿Es el año para casarse? Digo, con este... Pero, ¿por qué? Tenés un problema grave, ¿eh? También hay un padre para ocuparse. Karina, ¿cuál era la...? Cuando empezamos todo este debate hace una semana que dijimos que pobre Nicole que tiene que elegir entre ser feliz con una pareja y una hija. No es así. No es así, pero en el fondo... Eso no me queda tan claro. Ustedes dicen que el problema... Para mí se tiene que hacer todo. ¿Ustedes dicen que el problema de Indiana es 100% humano? No, yo lo que creo es que Nicole está tan concentrada, me parece a mí, y tan feliz en querer llevar adelante ese proyecto. También se ocupa de... Con todo el derecho del mundo. Por supuesto. Y la aplaudo y me parece fantástico. Pero digo, si Cubero lo hizo, fue papá, Cari, ¿por qué Indiana aceptaría de un lado La relación de una madre con una hija. O sea, para vos... Que me llame una psicóloga... No es lo mismo, digo. Me parece que para la hija más grande debe ser muy fuerte ser hija de Nicole, digo, hay que saber despegarse de esa imagen. Entonces me parece que si encima no te llevas un poquito bien y estás atravesando la adolescencia, es un montón. Entonces, alguien de afuera lo puede ver como un acto egoísta de parte de Nicole cuando que yo la aplaudo porque ella siga haciendo su vida. En cambio, a él se lo ve como un padre abnegado, sufriente, que se hace cargo de todo y a ella como que... No, yo no quiero estar por un cambio. No, yo no quiero estar por un cambio. O sea, me parece que los dos hacen cargo. Lo que le critican... ¿A quién escuchamos que critican siempre? A Nicole. No, yo lo que digo, yo no la critico en nada, ella tiene todo el derecho a hacer su vida, a hacer su vida. Obvio. Pero lo que sí, tendría que hacer todo lo posible para poder sentarse a tomar un café con Cubero y con Indiana. Claro, no puede... Esta situación no da para más. Ayer Mica... Vos dijiste que siempre se le pega a Nicole. Ayer Mica dijo que siempre se le pega a Cubero. Que nosotros siempre le reclamamos a Cubero. Por eso te digo, es una guerra de egos. Es una guerra... Por la hija. Y aparte, el tema alimentos. ¿En qué quiero? El tema alimentos. Eso sigue. Sigue. Puede salir del país. Esa batalla la siguen, pero por el curso legal. Y la abogada de Nicole es... O sea, la bajada que tienen por el lado de Nicole es que no hable nada, no quiere mediatizar nada, o sea, quiere avanzar todo por el lado de la justicia y... Bueno. Ahí están esperando vender la casa y de ahí va a salir la plata para esa deuda. Bueno, vamos a...